Y lo que preparamos desde muy temprano y por suerte mi invitada dijo si no hay problema yo voy y hablo, es el tema de lo que viene sucediendo ya no solo con adolescentes, porque uno dice adolescentes a 14, 15 años, con niños, 11, 12 me refiero a todos estos juegos sexuales que cada vez respetan menos el tema de la niñez, de la inocencia les contaba al inicio del programa que una amiga y mi hermana hablaba el fin de semana tiene una niña de 11 años, de que su hija le contaba que hay unas compañeritas de un año mayor del colegio, una promoción más arriba, etc. jugaban a la fiesta del arco iris, fiesta del arco iris, la mamá le dijo ¿y qué es la fiesta del arco iris? mamá, yo nunca jugaría eso, le dijo la niña pero las mujeres se pintan la boca y tienen que practicarle sexo oral a los chicos y el ganador es el que tiene el pene con más colores, es decir, más manchado impresionante realmente que eso está sucediendo, así que veíamos que la fiesta semáforo era lo peor que habíamos escuchado en nuestras vidas, algo que no podemos terminar de digerir que no podemos creer que exista, imagínense esto, además de otras cosas que yo de verdad no tenía ni idea de que se estuvieran dando y menos en seres humanos tan pequeños, en niños pero Rebeca Podestá, que es sexóloga y que es mi invitada esta noche, me dice que sí y que esto hace rato, ¿cómo estás? muchas gracias por venir ay, gracias a ti por la invitación caramba, a ver, yo no sé si he explicado bien el tema de la fiesta arco iris pero creo que es eso, que las mujeres además, las niñas, hacen un intento o mejor dicho compiten por conseguir el labial con un color más fuerte y dejar huella sí, esa es la práctica, las chicas se pintan la boca de forma fuerte con un lápiz de labios que marque bien, que sea un color llamativo y en una reunión, o sea, ya los que juegan a la botella borracha y que de repente los papás se espantaban porque se besaban con lengua eso desde la época de la pera, ¿no? ¿Ya no juegan botella borracha? es que ese es el nuevo juego pero estamos hablando de sexo oral sexo oral por eso, lo otro era un piquito, en mi época no era chape con lengua si es que era, como que atrevido era con lengua, que era, wow pero ahora es sexo oral, sin protección, porque si no, no vas a dejar la marca sin protección y el chico, el adolescente, porque no es un hombre, el niño que acumule mayor cantidad de lápices de labios en su pene, es el ganador Rebeca, pero esto es cierto que se practica, se juega entre chicos de 11 años, 12 años y de todos los estratos sociales sí, lo hacen a veces los adolescentes los niños o los púberes están sin supervisión de su familia y hay un tema de desinformación porque piensan que jugando así no están haciendo no están realmente teniendo una conducta sexual que no corren riesgo de contagiarse de nada saben que embarazadas no van a quedar así y también hay la idea tan marcada de la mujer de complacer al hombre, porque no es que las niñas sientan algo especial no, el placer se le brinda al hombre se le brinda al hombre y además el tema es que sienten que todavía están protegiendo esos sagrados que es la virginidad porque solamente práctica sexual pero no hay penetración sin embargo es una conducta sexual que tiene que ver además o debería venir acompañada de un desarrollo psicológico físico y que hace un tiempo por lo que yo escuchaba y conversaba con los adolescentes era como que algo más fuerte que la penetración o como que había personas que de repente sí practicaban codito con su pareja, con su enamorado o adolescentes pero sexual no porque era como que claro, hay que tener más confianza para llegar a eso claro, una práctica más atrevida pero ahora empiezan por la práctica atrevida eso que dices tú que tiene que ver este tema con un tema valga la redundancia de experimentar cosas nuevas no tiene que ver con los estratos sociales y demás ¿es cierto? o sea no está relacionado a un asunto de ah no lo que pasa es que los niños son ignorantes nadie les habla porque también pueden haber chicos muy instruidos chicos que vienen de casas donde los papás les hablan mucho y sin embargo también lo hacen pero sería probable que si los papás les hablen los chicos sean como la hijita de tu amiga que digan que no porque van a tener una mayor fuerza para no suceder bajo la presión de grupo y que sepan que eso es algo que no deben hacer que hay que cuidar el pudor que no porque estés teniendo prácticas sexuales eres el más vivo el más vacancito el más machito o la más cool del lugar no es solo que además debutan en estos juegos sexuales a muy temprana edad porque son niños no son ni siquiera adolescentes sino que lo hacen públicamente o sea no hay ningún tipo de respeto por el cuerpo por todo lo que acompaña a tu sexualidad porque no es que lo hacen con de repente hay gente que se como que se enamora muy chiquito entonces se besan y no sé qué hay gente que empieza a iniciar su vida sexual así pero con la persona que les gusta acá no se reúnen y hay testigos porque por lo que yo he escuchado de la información que he obtenido es como que la gente mira a las niñas o a las chicas haciendo sexo oral como si fuese una orgía como si fuera una botella borracha que todo el mundo ve como se dan un besito como uno claro y miran a ver cómo es qué están haciendo entonces claro el sexo oral es un juego claro los hombres muestran el genital frente a todo el mundo y que habrá algunos que fastidian que si es muy chiquito que si es muy grande y por eso están todos están preocupados y con la foto que salió del modelo fue también un escándalo todo si es verdad no es verdad yo estoy bien no sé y también las chicas o sea todo el mundo te ve teniendo una práctica que debería ser primero para mucho más grandes y mucho más íntima claro durante todo el mundo por eso entonces los chicos los niños están creciendo con la idea de que el sexo es un juego lo que pasa es que hay una imagen o una idea muy distorsionada de la sexualidad justo hoy día yo edito una charla en un colegio para adolescentes no sobre las fiestas arcoiris es un drama de sexualidad y conversando con los adolescentes y todo te das cuenta que ellos saben que el sexo es placentero que es rico eso si lo tienen clarísimo porque hay un montón de información periódicos revistas películas en internet todo el mundo sabe de eso pero nadie sabe de no se informa tanto de los riesgos de las consecuencias y de la responsabilidad que conlleva tener una vida sexual activa no solamente y hay gente que a veces dicen no yo me traigo solamente por el embarazo no deseado pero no se preocupan de las infecciones de transmisión sexual y no saben que con teniendo sexo oral se pueden contagiar de infecciones de transmisión sexual del VIH de gonorrea de acuerdo virus papiloma humano tú ahora hablabas acerca de las fotos el hecho de que los chicos también que chicos niños 6, 7 años ya estén con el último smartphone yendo al colegio acceden al whatsapp se mandan fotos también mostrando los genitales al amiguito posando calatos en qué momento se ha llegado a eso la verdad que son cosas que han ido ocurriendo pero donde está el control porque yo me imagino que más allá de la información es que todos están en la pelota los papás dicen no, el colegio debe educar el colegio a veces quiere educar y los papás ponen el rito en el cielo ¿qué le han enseñado a mi hijo? ¿de qué le han hablado? ¿de qué consejos de sexualidad? porque a veces por ejemplo yo he dedicado charlas de sexualidad y los niños no todos reciben la información por más que le quito darla súper clara no la reciben exacta y van y repiten algunos entienden otros dicen una cosa completamente distinta y los papás ponen el rito en el cielo entonces nadie quiere asumir la responsabilidad yo he hecho charlas para padres en colegios también y ha habido veces que van no sé la convocatoria es para 100 y van 5 por eso ¿qué es más recomendable entonces? porque uno dice si le hablo mucho a mi hijo lo voy a incentivar lo voy a motivar y si no le hablo por curiosidad va a querer saber en la calle incluso cuando cuando se debatía el tema del uso de preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual uno decía ¿cómo le voy a poner yo un condón a mi hija mujer en la mochila a los 12 o 13 años? le estoy diciendo anda pero si no lo pones mañana tu hija juega a la fiesta del arco iris y se contagia entonces ¿qué hacer? lo que pasa es que hablar la gente tiene la idea de que va a provocar que vinciten y le vas a dar ideas no eso lo que les da ideas es cuando hablan con sus amigos cuando hablan con el primo mayor cuando entran por internet y descubren información y reciben información distorsionada y agrandada que vean cable cualquier película a cualquier hora que la pasan porque el cable no filtra los horarios porque puede ser de otro país ya están recibiendo información si tú como papá le hablas le vas a poder dar la información adecuada para que sepa que sí implica placer porque los seres humanos nacemos con todas nuestras zonas completas y las zonas erógenas están ahí si alguien le toca o estimula las zonas los genitales van a sentir placer pero que también conlleva mucha responsabilidad y que hay cosas que uno tiene que tener cierta madurez para poder hacerlas un ejemplo que yo le doy a veces a los adolescentes es tú puedes manejar porque a veces hay chicos o chicas que son altas sí yo puedo manejar o sea entran alcanzan me los pedales todo pero por qué no puedes porque todavía no tienes 18 entonces manejar conlleva ciertos riesgos y responsabilidades que por algo el estado se lo da a alguien más grande el tema de la vida sexual no es que tenga una edad exacta porque es un tema personal y depende del desarrollo y la madurez y también yo considero del amor que uno sienta por la persona con la que se encuentra entonces no es como que tienes que tener tal edad pero sí tratar en la medida de lo posible postergar porque no solamente justo ya he hablado con los adolescentes para qué complicarte la vida y no solamente es ya imagínate que tú tienes vida sexual activa tienes que preocuparte por comprar los condones que es el método más barato y de mayor acceso más fácil acceso ya ¿qué pasa si es que tú eres mujer y te de una infección vaginal? ¿qué roche irá a decir a tu mamá mamá tengo que ir al ginecólogo cómprame los óvulos o lo que sea o tú eres al enamorado ¿tienes plata para pagarle al ginecólogo la mitad de la consulta a tu enamorada? no, entonces ¿qué haces? no puedes dejarla con infección o que a ti te dé algo entonces tienes que contemplar que también esa es una posibilidad totalmente de acuerdo y de acuerdo también con el hecho de la importancia de la casa porque es fácil que un papá que una mamá diga no es culpa del colegio estos amiguitos pues que son cualquier cosa son unas pirañas tremendos palomillas ah la culpa la tiene esto es guerra y combate no acá el tema es que los papás quizás estamos cometiendo el grave error de delegar cada vez más funciones que nos corresponden directamente y justificar este tipo de acciones con lo que hace el entorno de mi hijo o de mi hija y mi hijo se muere con lo que yo estoy reflejando con lo que yo estoy dándole a él en cuestión de calidad y ejemplo si no le conversas no le vas a dar recursos para que pueda tomar decisiones adecuadas si el adolescente o el niño no tiene información puede verlo como un juego o sea lo agarran de la horna y ah piensa que está bien porque claro no le vas a dar